Muchas gracias, Presidente. Quiero, en primer lugar, solicitar un oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a Tesorería General y al Ministerio de Hacienda, quien corresponda de uno de ellos, para solicitar que se informe sobre los recursos que mensualmente se recaudan en la región de Los Ríos por concepto de ley de casinos. En especial se informe cuántos recursos han ingresado desde el año 2009 a la fecha, tanto al Gobierno Regional como a la Municipalidad de Valdivia, indicando cuántos recursos están aún sin decretar y por qué motivos esta acción no se ha realizado aún. En reuniones del Consejo Regional de la Región de Los Ríos, diversos consejeros han manifestado esta preocupación, dado que son dineros que corresponden por ley al Gobierno Regional y que no se han podido asignar a proyectos que requiere urgentemente la comunidad. Ante estos solicitos se agiliza la dictación de los respectivos decretos, si correspondieren, que permitan contar a la brevedad con estos recursos. Esta solicitud ya la realicé el 2 de septiembre del 2011 al Ministro de Hacienda, a través del oficio número 4549, despachado desde la Cámara de Diputados, sin tener aún a la fecha respuesta a este requerimiento que estoy resterando en esta oportunidad y que se requiere tener respuesta atendida a la legislación vigente que rige la ley de casinos. Solicito también que este oficio se envíe al Gobierno, al Intendente de la Región de Los Ríos. Y se envíe copia esta intervención a don Patricio Alarcón, Vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil de Valdivia. En otro orden de cosas, solicito que se envíe un oficio al Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. En la Región de Los Ríos existe preocupación por el Estado en que se encuentran innumerables estaciones de ferrocarriles, especialmente en la Comuna de Los Lagos. Una se encuentra ubicada en la propia ciudad de Los Lagos y otra en la localidad de Antilhue, donde surge el ramal a la ciudad de Valdivia. Estos recintos están destrozados, insalubres y además se han convertido en foco de inseguridad. En reiteradas ocasiones, el municipio ha solicitado el traspaso de estas estaciones con la finalidad de procurar su recuperación como parte del patrimonio material y además para beneficio de la propia comunidad. Estos lugares son representativos y hay organizaciones interesadas en su rescate y en convertirse en centro cívico de la comuna. Lamentablemente, mientras permanezcan en total abandono, estos dos lugares solo representan postergación. El concejal Miguel Moya, de la Comuna de Los Lagos, ha manifestado su preocupación y también ha invitado públicamente a los directivos de la empresa de ferrocarriles del Estado a viajar al sur, a la región de Los Ríos, a conocer en terreno el actual Estado y comprobar que hay voluntad de asumir la recuperación y mantención de estas dos estaciones que hoy están literalmente abandonados y son un punto negro tanto en Los Lagos como en Antilue. Al respecto, señor Presidente, solicito su informe si es factible transferir al municipio de Los Lagos ambas estaciones de trenes y si es posible que el directorio pueda acudir a la zona y visitar en conjunto con autoridades y organizaciones de la sociedad civil estos dos lugares con el fin de comprobar el mal estado en que se encuentran. También solicito en este oficio que se pueda hacer un inventario del estado de las estaciones especialmente en la región de Los Ríos para ver cuál es el estado de las estaciones que están en desuso y que pudieran ser traspasadas a municipios como las de Reumén, Pichirropulli, Payaco, las comunas del mismo nombre, la estación de Lanco y otras. Solicito que se envíe copia esta intervención al concejal de Los Lagos, señor Miguel Moya, al alcalde y honorable consejo de dicha comuna y a don Carlos Alosilla, presidente de la Junta Vecino de Antilue. Por último, señor Presidente, quiero enviar un oficio al Ministerio de Transporte para que nos informe detalladamente por regiones en qué se va a traducir el proyecto de conducción de más de 250 kilómetros de ciclovías para evitar la congestión vehicular en diversas regiones. Nos hemos enterado por la prensa y por distintas comunicaciones de esta iniciativa que nos parece importante, pero es fundamental que exista participación de la ciudadanía, que se elaboren los planes maestros en cada una de las regiones, que exista participación de los ciudadanos para poder informar y para poder saber en qué se van a traducir. Por eso solicito que se envíe este oficio al Ministerio de Transporte para que nos indique claramente la fecha, los montos y región por región y en qué ciudades se va a desarrollar. Por último, en lo que resta, señor Presidente, solicito que un oficio al Servicio Nacional del Adulto Mayor y al Ministerio de Protección Social para que nos señalen cuáles son las estadísticas que ellos disponen respecto a las denuncias por maltrato y abuso hacia adultos mayores. La semana recién pasada tuvimos una importante actividad celebrando el Día de la Protección del No Maltrato al Adulto Mayor y es importante que estas estadísticas sean manejadas por la comunidad. Que se envíe por regiones cuáles son las denuncias que ellos tienen, cuáles son los hechos denunciados más graves y sobre lo mismo poder en esta Cámara tener las iniciativas. Existen más de 2,6 millones de adultos mayores actualmente en Chile y creo que es fundamental todas las políticas que nosotros avancemos en esa perspectiva. He dicho, señor Presidente. Muy bien, señor Diputado. Se enviarán los oficios por usted solicitados más copia a todas las personas que usted ha pedido que se le envíe copia de su intervención para que se dé pronta respuesta por los organismos del Estado con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano en esta sala particularmente el diputado Fuad Chaín y por cierto de este presidente incidental. A continuación tiene la palabra...